Un buen partido de alianza, un resultado que el equipo necesitaba para meterse ya de lleno en el campeonato después de lo que ha significado la Libertadores. Hola, buenas tardes. Sí, necesitamos como sea este triunfo, yo dije, sobre todo de local. De local siempre tenemos que sacar los tres puntos por todo lo que se venía haciendo, por los momentos difíciles que hemos pasado. Pero este es un grupo muy fuerte y siempre estamos mirando hacia adelante y ahora ya hay que pensar en el clásico, ¿no? ¿Esa va a ser siempre tu posición en cuanto a Alianza Lima? ¿Te quiere ahí Soto siempre recorriendo toda la banda derecha? Sí, en ese puesto me ha utilizado más y donde en Chile jugué la mayor cantidad de partidos ahí, así que... Pero independiente de donde me ponga, siempre lo he dicho, me tengo que adaptar rápidamente con lo que quiera el técnico. Ha sido una constante el tema de la asistencia. En el campeonato, Don Fernández, el entendimiento y la lectura de él al momento de recibir ha sido buena. Sí, por suerte he estado ahí metido en los goles. Trato de apostar con eso y el José que es un gran delantero, así que tengo que tirarse la misma. Fernando Menezes, la figura del partido, compañeros.